Desde hace muchos años se escuchan los lamentos de una mujer en la Ciudad de México que vaga entre las calles y plazas asustando y aterrando a todos los que la escuchan. Se trata de La Llorona, una misteriosa mujer de tez pálida y cabello negro que no alcanza a tocar el piso, dando la impresión de que está flotando. Los habitantes entonces se ocultan, se refugian en sus casas, esperando a que desaparezca. La historia más difundida y arraigada cuenta que durante la época colonial una mujer indígena se trasladó hasta la ciudad en busca de un mejor futuro, buscando emplearse con alguna de tantas familias adineradas que residían ahí. Para su buena suerte logró su cometido e inició sus labores en la casa de un caballero español, lavando, trapeando y realizando cualquier tarea que se le encomendara. Pero con el tiempo y el trato diario, terminaron juntos, manteniendo una relación secreta de la cual nacieron tres pequeños, a los cuales su madre dedicó su vida y amor. El romance se mantuvo de esta manera por mucho tiempo, pero con la llegada de los niños, cada día fue más y más evidente la necesidad de que su padre estuviera con ellos, aunque él prefería mantenerse apartado, muy seguramente para evitar los rumores que algo así conllevaría. Pero la mujer le pidió que se formalizara su relación. En un comienzo, él evadió el tema. Buscaba la manera de pasar a otros asuntos. En otras ocasiones, él la evitaba para no tener conflictos, aunque la realidad es que él tenía otros planes. Pues, para la época, el hecho de que una persona de la alta sociedad pudiera mezclarse con alguien de baja cuna era inconcebible. Los rumores serían escandalosos y su posición se podría ver seriamente afectada. Así que después de tanta insistencia y contrario a lo que ella esperaba, él no solo se limitó a abandonarla, sino que también le dio la noticia de que se casaría con una dama de la misma posición que él gozaba, dejando a la mujer inconsolable, pero también llena de furia, de rabia, por lo que a manera de venganza pensó en deshacerse de sus hijos para darle una lección, buscándolos en su hogar inmediatamente. Ellos nunca hubieran desconfiado de su mamá. Para ellos, ella era la persona más importante, una mujer que los cuidaría siempre, aunque desafortunadamente para ellos, la ira que tenía dentro de ella la cegó totalmente, pidiéndoles que la acompañaran al río que se hallaba muy cerca de su casa donde vivían. Y con un movimiento fulminante acabó con la vida del primero. El segundo apenas debió haber logrado reaccionar cuando el mismo cuchillo con el que acabaron a su hermano se hundió sobre de él y muy para desfortunio del tercero. Los últimos instantes de su vida solo pudo contemplar cómo su madre, a quien él amaba, lo hundió dentro del agua para terminar ahogándolo y dejar que su pequeño cuerpecito fuera arrastrado por las aguas donde terminaron desapareciendo para siempre. Un mareo repentino apareció en ella. Su razón volvía y solo contempló la sangre que la cubría, la sangre de sus pequeños, de sus hijos, a los que amaba tanto. Sus horribles actos les quitaron la vida. Cayó hincada sobre la orilla del río, enmudecida. No podía creer lo que acababa de hacer. Las lágrimas cubrieron su rostro mientras sollozaba, inconsolable. Pero ya era demasiado tarde y al no poder soportar su propia vida, se la quitó, dejando su alma en pena, llorando y lamentándose por lo ocurrido. En ese momento, la rabia la dominó y ahora la culpa la perseguiría más allá de la muerte. se cuenta que desde entonces vaga por los sitios en los que en algún día corrieron ríos o lagos, buscando a sus pequeños, mientras llora desconsoladamente, mostrándose ante quienes la han llegado a mirar, como un ser espectral, cadavérico, de cabellera larga, mientras que por otro lado, en muchas ocasiones, termina robando el alma de los bebés, aún sin bautizar, confundiéndolos con los suyos. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También podrás encontrar todas mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto.